de la mañana, 12 minutos, la noticia también que estamos a la expectativa, la Fiscalía General de la Nación ha pedido la preclusión en las investigaciones que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Juan Carlos Giraldo, adelante. General, nuevamente lo saludamos y efectivamente como lo habíamos anticipado hace aproximadamente una hora, el fiscal del caso, Gabriel Román Jaime Durán, tomó la decisión de erradicar ante los jugados de palo quemado la solicitud de preclusión del proceso. Señala en un comunicado del acusador que luego de la valoración integral de los materiales probatorios, evidencia física e información obtenida legalmente durante el proceso, se encontró que varias de las conductas por las cuales en su momento la Corte vinculó jurídicamente al excongresista y expresidente Uribe, noten la característica de delito y otras que sí son contempladas como delito, no se le pueden atribuir como autor o partícipe. Además señala que a estas conclusiones se llegaron porque la aplicación de los parámetros fijados en la ley 906 del 2004 se aplicaron de acuerdo al sistema penal acusatorio y serán expuestas en la diligencia pública ante el juez penal del circuito que disponga del sistema de reparto ante la solicitud recientemente radicada. La fiscalía adelanta la investigación, que adelanta la investigación, se realizó en el marco del ordenamiento jurídico, señala también que de igual manera se actúa en el cumplimiento del deber que le asiste y que está consagrado en el artículo 250 de la constitución y entre comillas señala solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones. Además, concluye la fiscalía diciendo que invita a la ciudadanía a seguir la audiencia de preclusión en la fecha que disponga la judicatura por los delitos de fraude procesal y soborno que en su momento se le envilgaron al expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. Aunque esta es la solicitud de la fiscalía, hay que decirlo, la última palabra será la del juez de circuito quien tome la decisión, por lo menos en esta primera instancia, Género y Televidente. Juan Carlos, ahora sí, teniendo este pronunciamiento oficial de la Fiscalía General de la Nación, viendo la preclusión, ¿qué viene ahora? Teníamos anunciado una rueda de prensa por parte de las víctimas de Iván Cepeda. Ahora sí, ¿qué va a pedir exactamente él y cuál va a ser el paso a seguir? Bueno, se espera que el senador Cepeda y el exfiscal Montealegre sobre las ocho de la mañana, pues en esta declaración que ya habíamos anticipado se iba a dar, porque ellos señalaban que en este sentido de solicitar preclusión venía la solicitud de la Fiscalía. Seguramente ellos pedirán acá, en primer lugar, anticiparán una apelación ante el superior jerárquico del juez, que en teoría tendría que ser el Tribunal Superior de Bogotá, y allí pedirán que nuevamente se examinen las pruebas que practicó la Corte Suprema de Justicia a la instrucción en su momento. Que no tengan cuenta, seguramente lo solicitarán, las pruebas que en los últimos días pidió la Fiscalía, como por ejemplo, que se tuviera el aparato celular físico de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella dentro de este caso, y otros testimonios que han venido resultando durante las últimas semanas dentro del proceso. Esto pues ya será otra etapa procesal en la que otro juez, en este caso magistrado, tendrá autonomía y decidirá a qué le da validez y a qué no. Juan Carlos, hablemos un poquito de los tiempos, porque ahora entonces el juez se va a citar a una audiencia, más o menos en cuánto tiempo podría darse esa citación, y entiendo que allí las víctimas acreditadas pues otra vez vuelven a ser escuchadas, ¿no? Sí, Paula, esto podría ser hoy mismo en el transcurso del día, la demora es que el centro de servicios judiciales de reparto, se supone que esto es aleatorio, y le corresponda a un juez, que este juez tenga agenda abierta el día de hoy y diga a las 12 del día, a una de la tarde, por ponerles un ejemplo, vamos a dar inicio a esta audiencia, mientras se notifican a las partes, con la virtualidad es un poco más fácil, se conectarán, y la fiscalía hará formalmente su solicitud ante el juez, el juez dará la palabra a las víctimas, tomará una decisión de si precluye o no precluye, en este caso lo más seguro es que precluya, ¿por qué razón? Porque cuando el ente acusador, que es el que está investigando para llevar a juicio una persona, dice, no, finalmente para nosotros aquí no hay mérito de seguir con una investigación, el juez no tiene de dónde agarrarse, porque no tiene evidencias para decir, un momento, acá sí hay unas evidencias, no, apenas están en una etapa, digamos, de indagación, por lo que seguramente aceptará esta solicitud, la contraparte, Cepeda y Montalegre, tienen alrededor de cinco días hábiles para presentar su apelación, que le corresponderá, como les venía diciendo al superior jerárquico, y esta en teoría tendrá aproximadamente entre 10 y 15 días hábiles para aceptarla e iniciar el proceso o rechazarlo. Juan Carlos, pero entonces para entender un poco el tema, ¿por qué se adelanta un poco el senador Iván Cepeda a hacer esta rueda de prensa, anunciar el paso a seguir, si todavía no tenemos la respuesta del juez, del juez que, como usted muy bien nos dice, pues podría llegar a darse hoy? Sí, Jenner, es un poco lo que les comentaba, cuando es la fiscalía la que lleva un proceso en contra de determinada persona, para este caso Álvaro Uribe, que estaban examinando unas evidencias que venían de atrás de un proceso de la Corte Suprema de Justicia, es la fiscalía la que acusa, la que tiene que tomar la decisión de si lleva a juicio o no lleva a juicio a esta persona. En este caso, la fiscalía ha dicho, miren, no lo vamos a llevar a juicio porque para nosotros acá no hay delito o por lo menos no uno que se le pueda enviar a este señor, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Entonces el juez, en este momento, lo único que él hace es ser un mecanismo de garantía para el proceso. Él decidirá, dice, bueno, si la fiscalía finalmente no lo puede acusar y no lo quiere llevar a juicio, pues yo no puedo hacer más nada que simplemente aceptar esta solicitud y correrle traslado con la apelación a mi superior jerárquico. Eso es básicamente lo que sucede en estas etapas procesales. El juez del circuito de hoy que atienda esta audiencia hace parte más bien de un sistema garantista. Perfecto, es Juan Carlos Giraldo a quien le agradecemos. Esta es la noticia de último momento. La Fiscalía General de la Nación ha pedido la preclusión en la investigación que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pendientes de los desarrollos de esta noticia. Juan Carlos, gracias. Gracias, Lidia.